¡Cierra! Hay una tierra de luz, fecha de mármol y arena, donde nace la bandera de una nueva juventud. Tierra para el hombre, que está por venir de un siglo después. Tierra para la aurora, que ha de borrar la noche de ayer. ¡Cierra! Hay en Cuba otra isla, con gente del sol naciente, que no pasan de los veinte, que no temen a la vida. Estoy en la isla de la juventud. Me encuentro en la granja de la juventud. Me llamo María. Tengo 17 años. Me levanto a las cinco y media. Parto para el campo a las seis y media. Trabajo medio día. Me siento muy contenta en esta granja. Después de almuerzo, voy hacia la peluquería. Desde muy niña, me gustó el oficio de peluquera. Empecé peinando a las amiguitas y las muñecas. En la granja Libertad se eligieron algunas compañeras para los estudios de peluquería. En esa edición me dijeron a mí, de tres de la tarde a cinco de la tarde, damos clases teóricas. Después de las cinco, las compañeras regresan del campo y es cuando empezamos la clase de práctica. Vienen de la agricultura y con ellas practicamos. ¿Tú vivís en La Habana? La Habana. ¿Con quién? Con mis padres. ¿Tienes hermanos? Siete hermanos. ¿Y tus padres qué hacen? Mi mamá antes trabajaba para la calle. Ya no. Ya no trabajaba para la calle. Mi papá está en un estado de trabajo por enfermedad. ¿Y desde cuándo tú trabajas en la calle? Desde la edad de catorce años. ¿Tú eres militante? Me eligieron militante aquí en la Granja Libertad el día treinta. Bueno, ahora falta que baje de la región atrás. La Habana. 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 Cuando termino las clases de mi sexto grado, voy hacia los ensayos de cultura. Ensayo en el cómo. Realizo actividades culturales. ¿Ya? ¿Ya? ¿Todo lo que es un fresco, chico? Mañana hace un regreso para que cocine, porque ya no cocine un poco. Oye, no dé la espalda. No te vas a poner al público, colega. Mira de frente, toda esa acción. Vaya de nuevo, de ahí. Continúe de ahí, caballero. De ahí mismo. ¿Dónde está el plazo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¡En el lío! ¡Vale! ¡Un combate de lo con patas! ¡Tiene una loncilla y te la toma! ¡Un majado! ¡Una boda! ¿No? ¿Socio de qué es socio? ¡Ya! Ya. ¡Fue en esto! ¡Fue en esto! ¿Fue en qué? ¡Eh! ¡Llega más detrás! Estoy aquí en la isla, haciendo teatro. Me han planteado los problemas de escenografía, lo he tenido que resolver. Algunos se preguntarán, ¿con qué hago la escenografía? Pues bien, solamente me he dirigido al campo, he cortado pinos, he armado escenario, no he tenido transporte, me he llevado un vehículo, lo he llevado a discutir a la juventud y considero que algunos amigos dirían que es un robo, mas yo no, lo considero que ha sido una cosa que lo he utilizado para el organismo. Me he encontrado en esta isla con problemas en el cual la cultura no es base fundamental, sino la palabra trabajo. Tengo que prender esas chispas de eléctrico y crear la cultura en una de esas granjas. Por ejemplo, en esta granja de la libertad, granja de la juventud, vamos a trabajar la cultura con una mentalidad de trabajo. No vamos a perder un tiempo ni un minuto en el trabajo, pero vamos a crear la cultura. Entonces yo, como todos dicen, el eléctrico, en horas de la noche, de la madrugada, cuando surge un tiempo, en el surco, en el campo, pues creo de teatro, hablo de teatro, discuto de teatro, creo la mentalidad de teatro. ¿Por qué? Porque solamente no consideramos que sea el trabajo, sino el teatro, el arte, la cultura. Honestamente, es maravilloso, es humano ver la cantidad de jóvenes con la cantidad de ideas, recreativas literalmente, teatralmente, con las ideas, las ansias de trabajar en lo que es cultura. Además, nunca sin abandorar un minuto en su fuerza de trabajo. Sembrando, cultivando, trabajando en ganadería, esa es la mentalidad. Hablar de teatro, hablar de cultura, esa es mi tarea solamente en la isla. Esa es mi gran labor en la isla, para eso me sacrifico en la isla. Además, como punto fundamental, pues no perder un minuto en la producción, porque yo también trabajo. Es lógico, quizás no lo crean, pero yo también trabajo. Sí, por ejemplo, aquí soy vaquero. Sí, no se asombren, soy vaquero. Sé enlazar una vaca, sé montar a caballo, sé lo que es una vaca en celo, etcétera, etcétera, etcétera. Cantaba. ¿Cantaba dónde? Bueno, última vez estaba cantando en el Caballet Tropicana. ¿Y habías estudiado canto? Sí. ¿Cómo faltó carrera artística? Tú sabes que yo, mira, mis estudios de canto empezaron en la Escuela Nacional de Arte. Yo estuve estudiando por un tiempo de dos años y medio, ¿no? Ahí estuve estudiando música, historia, canto, que era mi especialidad. ¿Entonces vos? Sí, yo soy tenor. ¿Y cómo es que estabas en un cabaret ahora? Porque fíjate, tú sabes que hay una cuestión que a veces uno trata de hacer algo que uno nunca ha hecho, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo cuando terminé en la Escuela Nacional de pasé para el grupo lírico. Ahí trabajaba como cantante lírico, ¿no? Dando conciertos. Entonces, pues, me fui desarrollando en lo que era el grupo, ¿no? Lo que era teatro, canto, dando conciertos, ¿no? Nosotros dábamos conciertos prácticamente por toda la provincia. ¿Dime? ¿Sabes que yo entré en el grupo lírico en octubre del 64? Nosotros empezamos representando la ópera Rita de Don Isetti, donde yo hacía de un aldeano. Y ahí, pues, pasamos para, sí, para la salsuela Luisa Fernanda, donde yo cantaba en algunos cuadros, ¿no? No hacía, no prácticamente no trabajaba bien en ella, así como un personaje céntrico de la obra. Después, pues, estuvimos montando la Berbera de la Paloma, en la cual sí yo trabajé como papel central, ¿no? De la obra. Tú sabes que nosotros estuvimos representando la Berbera de la Paloma durante un promedio de seis meses. Entonces, mira, tú sabes que ahí empezaron los problemas, ¿no? ¿Cuál es? Problemas de... Algo así como cierta apatía, ¿no? Por parte de algunas compañeras o del grupo, ¿no? Y que muchas no querían trabajar ya conmigo, ¿no? O sea, sé que ya les se sentían mal al hacer una escena conmigo en la obra. O sea, bueno, yo prácticamente no sabía por qué, qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Pero ellos tenían problemas personales contigo, porque tú venías de la escuela de arte, o problemas así de... por tu formación, que quizás... No, no, creo que... ¿Por problemas políticos? ¿Qué tipo de problemas? O sea, yo creo que no... Bueno, que yo me imagine... ¿Y entonces qué... ¿Qué pasa? Fíjate, tú sabes, Sara, que yo prácticamente daba conciertos, ¿no? Cantaba como invitado en algunos actos... Se hace de índole revolucionaria, ¿no? Sí, sí, pero en el teatro, ¿qué pasaba? Fíjate, yo creo más bien que era un problema de... ¿Qué es lo que habla conmigo? De raza. O sea, así como... Pero que ellas tenían prejuicio contigo, ¿en qué sentido? Ellas eran revolucionarias, ¿no? Sí, ellas eran revolucionarias, sí, hay algunas no. Pero el problema fundamental era que... Que mira, Sara, para hablarte más concretamente... En el grupo... El único negro prácticamente que había era yo, ¿sabes? Entonces pues... Parece que esa patilla no era por el color. Que ellas prácticamente pensaban que era una cosa antiestética... Trabajar una blanca con un negro, ¿no? O hacer una escena de amor. Y además en una ópera. Y en una ópera, imagínate tú. Claro, como siempre se ha planteado de que las óperas, pues... No había prácticamente un personaje negro. Si no, que hay solo todas... ¿Quién son de...? ¿Y te lo llegaron a plantear alguna vez? Mira, por medio de otras personas que trabajaban en el grupo. Claro, en este caso no por mujeres, ¿no? Sino por los hombres. Sí, un día se me iba a plantear. Incluso, un doctor, que a él le gustaba mucho, como yo cantaba. Y era muy aficionado del arte lírico. Pero un día me llamó y me lo planteó honestamente. Me dijo que el problema consistía en eso. Pero que yo no podía... Vaya, yo no debía de asalentarme por esa cuestión. Sino que debía seguir. Claro, yo siempre pensé eso, ¿no? ¿Y tú te sientes como si hubieses renunciado al arte? No. No. Del arte yo prácticamente me alimento. Y es algo que yo necesito, ¿no? Es que yo esté aquí en la agricultura. Y que haya hecho un cambio. Haya hecho un girón en mi vida, ¿no? Puede que me sirva de... De aliento, ¿no? ¿Y si quiere decir? Que me sirva para emprender una nueva marcha. Y ver, se pueden mejorar todas esas cuestiones. Todas esas cosas que pasan se pueden mejorar. Pero yo tengo confianza en la revolución. Y creo que todo eso deformes, pues, se superarán. Dos años aquí en la agricultura. Creo que con eso se puede hacer algo. Pero la revolución no te lo puede hacer todo. Tú tienes que hacerlo también, la revolución. Sí. ¿Cómo podríamos decir? La agricultura. El arte. Pero aquí también se puede hacer mucho. En cuanto al arte. Aquí se le puede dar por un buen ayudón a lo que es la cultura. Y yo estoy haciendo eso. Yo creo que cuando yo salga de aquí, pues, hice algo aquí y puede que allá también haga algo. Mira, a lo mejor cuando yo presenté aquellos problemas en el grupo lírico, sí en un momento me pude sentir frustrado. Por allá no. Porque uno comprende, ¿no? Y a veces de un error, pues, salen muchas cosas a relucir. De las que uno aprende, ¿no? O sea, la isla te ha aliviado. Sí, la isla me ha aliviado mucho. Aquí hay mucha confianza y... Aquí los compañeros se portan muy bien. Sí, aquí se queda otra mentalidad. Aquí no es como allá, no. Aquí los jóvenes que llegan aquí, pues, son sanos, ¿no? Aquí hay otro tipo de conciencia. Y los que no se sanean. Y los que no, pues, se superan. Ahora, Sara, yo hago una pregunta y me hago una pregunta yo mismo, ¿no? Si yo algún día podré llegar a representar a la traviata. Dime, Lázaro, queremos saber de ti, de tu vida, del proceso de transformación de tu conciencia. Muy interesante la pregunta, sobre todo por eso del proceso de transformación de mi conciencia, ¿no? Y a mí mismo me interesa mucho. A veces me pongo a pensar, ¿no? Cómo yo he venido. Y en estos momentos estoy aquí donde me hacen la entrevista esta. Y fui un muchacho semisanto de eso, ¿no? Después me metí a cura. Y estuve en el seminario hasta el año 60. Ya en el maramaño de la revolución, cuando comenzaba. Entusiasmé tremendamente con lo que pasaba, ¿no? Ideológicamente fui variando. Hasta llegar al momento actual. En que es un recuerdo muy lejano todo aquello de frailes y de puros. Y de dioses. Y aquí estoy en la isla. Pensando en... Lo que viene, ¿no? Lo que queremos hacer. Ese es el proceso de transformación de mi conciencia. Hay una realidad. Yo creo en ti. Pero quiero saber sinceramente si hay algo que te une al cristianismo. Hay cosas que ciertamente es difícil quitarse a uno, ¿no? Porque fue prácticamente la formación... ...en la época en que... ...fundamental en la vida, que es los primeros años. Y hay cosas que todavía quedan del cristianismo. Pero también hay cosas que nos separan radicalmente. Yo dioses no tengo. Ninguno. Quizás... ...tenga algo semejante a Dios. Que sea mi... ...mi entusiasmo, ¿no? Y mis deseos de luchar... ...por el hombre, por su futuro. Y hay algo también... ...que me... ...separa... ...radicalmente. Y es precisamente... ...la violencia. Antes yo era... ...contra violencia. Cuando voy a asesinar... ...me hice violento. Y hoy entiendo que... ...es necesaria... ...es necesaria la violencia para... ...que el hombre sea feliz. Eso... ...deberas de final... ...me recuerdo que tú me hablaste... ...que habías presenciado la... ...la muerte de Ascunce, ¿no? Durante la espabetización. Es cierto, sí. Yo trabajaba en Trinidad en aquella época. Estaba en la dirección de educación de Trinidad. Y fue un... ...un choque muy grande, ¿no? Hasta entonces... ...las muertes eran oídas y... ...y creídas, por supuesto... ...las muertes que allí ocurrían. Pero ninguno nos había... ...tocado, por decir así. Y cuando vi a aquel chiquillo, ¿no? Muerto. Asesinado. Me di cuenta que... ...no es posible... ...lograr lo que pretendemos... ...sin también nosotros... ...devolver... ...con la misma medida. Y esto se... ...se opone tremendamente a lo que... ...planteó Cristo, ¿no? ...que cuando nos golpeen, pues... ...dejemos golpear otra vez... ...dejemos la otra cara. Sí, allí fue... ...concretamente en Trinidad... ...en el año 61, en noviembre... ...del 61, si mal no recuerdo... ...el día 27... ...cuando... ...Lázaro de la Paz... ...se hizo violento. Bien, no creo que sea un intelectual... ...yo sea un intelectual, ¿no? Ahora si te puedo dar mi opinión... ...sobre lo que... ...Fidel llamó el carácter heroico... ...de esta generación. Nosotros sí, ciertamente... ...estamos haciendo cosas muy... ...duras... ...difíciles... ...pero no creo que sean... ...heróicas. Que hay separación... ...los que estamos aquí en la isla. ...condiciones de vida duras... ...eso no es heroico... ...eso es... ...una cierta felicidad... ...o una... ...más que cierta felicidad... ...una cierta forma de felicidad... ...la gran felicidad de... ...sabernos... ...haciendo... ...lo que realmente... ...debemos hacer. De Gladys... ...de Gladys... ...mi novia, ¿no? ...lo diré que hace ya... ...bastante tiempo que no la veo... ...que tengo muchos deseos de verla... ...que me ayuda mucho... ...a pesar de que está lejos... ...lo poco que escribe... ...porque escribe muy poco... ...que es... ...lo que uno siempre... ...lo que yo personalmente... ...añoraba... ...esperaba que llegara un día... ...la ternura... ...la belleza... ...ella va a venir pronto... ...estará... ...dos días por acá... ...y... ...quiero que venga... ...para que vea todo lo que yo hago... ...que venga aquí a la vaquería... ...conmigo... ...que participe... ...un activo que tendremos... ...y llenar ese... ...ese hueco que quizás existe... ...todavía entre... ...nuestra unión... ...o nuestra unidad... ...o nuestra identidad... ...que es que quizás... ...Gladi nos entienda muy bien... ...todo lo que... ...nosotros... ...estamos haciendo por aquí... ...cuatro... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...uno... ...dos... ...tenidos... 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 Pino, los nuevos conquistadores encontraron una dificultad y una responsabilidad. Un día llegaron de las ciudades contingentes de muchachos, casi niños, con los que habría que emprender una tarea de reeducación. Por su aspecto y su violencia, fueron llamados vikingos. Durante nuestro trabajo de filmación, muchos dirigentes nos expresaron sus deseos de que se mostrase esta tarea que ellos consideran la más hermosa. Posteriormente, nos decidimos a filmar otro documental que llamamos Una isla para Miguel y donde tratamos de profundizar en la extracción y comportamiento de estos jóvenes, casi niños. Pino, 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 el viento solta el barco sin cesar. Pino, 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 la selda silva pino, 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 la selda silvao. Pino, 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 la selda livao. Cuando me levo, me lo mejor ... Al principio fue una cosa ... ¡ vaya!, que h bebvo bastante trabajo ¿por qué? Porque ... eh .... La cosa era que el helado se hacía con frutas y demás, no había leche y demás. Vaya era una cosa de corre y corre. Tú crees y decirás la leche se echa a perder o las frutas se echan a perder o demás pero ahora no, ahora el helado viene constantemente de la Habana, viene en barco entonces si vamos a poner viene el miércoles y el sábado si no tengo helado el miércoles o el sábado se hace de leche con productos envasados en pom como mantecado, vainilla y demás, vaya no es una cosa como al principio ¿tú comprendes? que era una cosa constante ahora ya no ya no, ya es una cosa que natural entonces tú quieres operar la etapa de cuando estabas en los suicidas ah, si, si ese problema del ajetreo y el corre para aquí, el corre para allá el resorbiente y demás cuéntame algo de aquella época de los suicidas nada chicas mira, la suicida empezó con unas cuantas compañeras elegidas entonces después, transcurriendo los días pues se fue aumentando y se fue aumentando entonces se necesitaban dos camiones para las suicidas ¿y qué hacían ustedes? nada, nosotros en la construcción paleando dando picos de bala cargando tablas yendo a buscar tablas en camiones bueno, y todo eso se hacía la cuestión de construcción o sea, porque esa fue tu mejor época aquí en la distancia eso fue maravilloso de día en la agricultura y de noche y en la construcción hasta las dos las tres, las cuatro de mañana los problemas principales son un poco por la disciplina que nos quieren imponer en los campamentos que nos tratan un poco como muchachos como pequeños casi todos los que estamos en estos campamentos somos gente que trabajamos en La Habana somos una gente con carácter ya formado un poco y nos molesta que la disciplina que se nos quiere imponer no esté al nivel de nosotros entonces, incluso hay hay aquí en Gerona una forma un poco metrógrada de mirar a la gente un poco moderna y creo que los jóvenes siempre debemos estar detrás de las cosas nuevas entonces yo vine con el pelo un poco largo los pantalones estrechos y aquí en Gerona parece que molesta bastante porque ellos no concebían que una gente revolucionaria pues anduviera con un pelo largo entonces yo tuve unas discusiones con ellos pero todo se quedó así, ¿no? la cosa es que daban horas y eso para que uno se pelara en el trabajo todo anda bien en el trabajo todo nos consideran porque saben que uno trabaja nos gusta el trabajo que estamos haciendo y nos esforzamos mira, a mí un compañero de la juventud del comité regional me decía que ellos tenían este planteamiento a partir de un criterio de higiene o sea que estando pelados pues se peina más rápido y están más limpios y que no siempre las vaquerían y que los piojos eso es ilógico eso es ilógico yo creo, ¿no? desde mi punto de vista porque no sé, hablábamos al otro día que entonces habría que pelar a las muchachas también ¿no? el pelo largo moleste si tú si te prefieras mucho ¿tú serías capaz de irte de la isla? no, yo no yo no creo que haya forma para hacerme salir de la isla, ¿no? porque yo de trabajo perfectamente no habría un porqué ¿no? un porqué objetable, ¿no? una cosa seria ¿y el pato te lo han dicho? que si no te pelas sale de la isla si lo han dicho pero yo creo que será en broma ¿no? yo entiendo que debe ser en broma ¿y tú te sientes solo en esta...? no, no, claro es lo que me anima también, ¿no? yo estoy acostumbrado a luchar solo por algunas cosas pero a mí me anima que que hay mucha gente que están que están por lo mismo ¿están en la onda? la mayoría de la juventud yo creo en la isla siente deseos de de ser ellos, ¿no? no de que nadie los obligue a las cosas es un deseo de de librar una cosa individual de tener tu onda, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, cuando estábamos en la escuela de choferes, el continente que estaba era pésimo y entonces, debido a eso, las responsables tenían una disciplina con todas en general. Y ya que todas no éramos iguales, pues, tuve discusión con la responsable del campamento con ella. ¿Y cómo se comportaban esas compañeras? Bueno, era problema de fajazones en el campo, en el surco. No era el trabajo que... vaya, ganaban el dinero, pero de verdad que solo estaban explotando la revolución, ya que no cumplían las metas que había que cumplir. No se hacía ni la cuarta parte del trabajo que se está haciendo hoy en la iglesia. ¿Y qué tratamiento se les dio a aquellos compañeros? ¿Qué se hizo con ellos? Bueno, con muchas se discutió, muchas asambleas que nos dieron. La mayoría, una gran parte, se vaya, cambió. Entre nosotras mismas se distribuyeron muchas responsables de pelotones, militantes de la juventud, y fueron cambiando las cosas. Después empezaron las clases, nos ayudaron mucho las maestras, y hasta que llegó otra responsable más, Cacha, que las llevó, vaya, era distinto. Se introdució con nosotras en el campo, compartió con nosotras a la hora del almuerzo, a comer, la merienda. O sea, vaya, era una más entre nosotras. Y entonces, pues, era más fácil para esas compañeras requerirla, pues, ya que la veían ahí junto con nosotros, pues, evitaban decir las palabras docenas, como se decía anteriormente, ya que no había ninguna responsable ni fuerte entre nosotras. Éramos nosotras mismas las responsables de nosotras. Y así sucesivamente. Entonces, muchos problemas de ese tipo tuve que, por mi carácter y eso... Fíjate, mira, respecto a Manuela, es verdad que ella tiene un carácter rebelde. Ella es una gente que muchas veces se impone, pero es la gente que lo pregunta todo, y la gente que se preocupa por todo. En Manuela se ve algo muy bueno, es que ella siente la revolución. Yo te digo a ti que cuando ella plantea muchas cosas, lo plantea sin desmagogía ni nada. Porque, mira, Manuela vive en La Habana con su abuelo. Manuela era la chiquita que estaba dos días ausente de su casa. Y regresaba de nuevo. Y ahí tiene un hecho concreto, ¿eh? De que Manuela está aquí, está interna, y ella tiene sus problemas aquí, producto de su carácter. De que a ella no se le queda callada a nadie, y es una gente que trata de imponerse con los demás compañeros. Ahora, ella sí lo que tiene un gran sentido es la responsabilidad. Por ejemplo, Manuela ha sido otra de las chiquitas que nos han puesto a pensar en nosotros. Y nosotros pusimos a Manuela el sanitario en el campo. Y Manuela se desarrollaba de lo más bien. O sea, ella pensaba que eso era lo más grande que la pudiera haber dado ahí. Porque, verdad, en definitiva, ella nunca tenía una responsabilidad, no ha salido nada. Y entonces eso, pues, la ayudó mucho a ella. Ahí Manuela dio un cambio, pero grandísimo. ¿Y cómo era antes? Cuando era sanitaria. Mira, Manuela era la gente que, malas palabras. Eso era lo más grande en el mundo. Ella, por ejemplo, se levantaba un día en formación, y llegaba a formación, y la responsabilidad le decía, oye, Manuela, llegaste tarde, está reportada. Le decía, no, 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 hoy sí es verdad que tengo yo los cinco puntos. Así mismo. O sea, que de una forma descompuesta. Y entonces, pues, por ahí empezaba, y no se le quedaba callada, y ella seguía hablando en formación, cosa que es incorrecta, cosa que muchas no lo hacían. Ahora, toma una. ¿Qué tal te va aquí en el campamento? Pero más bien, aquí en Padre me siento muy bien en la vida. ¿Mejor que en el cuadro? Sí. Ahora está Cacha aquí también. ¿Cómo te llevas con Cacha, antes y ahora? Yo siempre he viajado bien con todas las responsables, pues ya no con todo. Nunca he tenido un reporte ni nada. ¿Y qué te hacías antes de venir por acá? Estaba estudiando. Bueno, estaba estudiando, pero cuando el papá se murió tuvo que ir a la escuela. Tenía que cuidar la misión, mamá y eso fue, ir a la escuela. Hada es la compañera, que es cierto, ella nunca tiene problemas, no con alguna compañera responsable, sino entre sus compañeras, jamás nunca ha venido una queja de Hada. Hada es la chiquita que tiene una actitud grave ante el trabajo. Una compañera que ante la disciplina del campamento jamás nunca ha tenido problemas. Y ella es un poco tímida. O sea, ella no se desarrolla como la demás muchacha que... Bueno, lo que caracteriza a la juventud. O sea, una gente inquieta, una gente traviesa, o en definitiva son gente joven. En Hada tú no ves eso. Hada siempre es una muchacha callada, no tiene problemas con nadie. O sea, particularmente a mí no me gusta la forma esa de ella. Y me gusta que la gente sea inquieta, la gente que dé sus opiniones. O sea, que tú sientas que estoy a tu alrededor. Cacha, toma una. Bueno, Cacha, qué impresión en general que tiene todo lo que has visto y... Tú me decías que yo debería estar así. No, firmar otras cosas que demuestren también la parte buena, ¿no? Fíjate, mira, yo me basaba en lo siguiente. Yo creo que hasta ahora nosotros hemos conversado, ¿no? Y en este caso las entrevistas, donde había compañeras que no habían tenido la mejor actitud cuando llegaron a la isla. Y en definitiva, eso pues demuestra de hasta dónde escapa la juventud, de transformar otra juventud. O sea, esa juventud que tenía problemas, aquí producto del trabajo y lo que es la vida del campamento, olvidan un poco esos problemas, es cierto. Y que esa juventud viene con un concepto de lo que es el trabajo. Y yo te digo que dentro de dos años se van con otro concepto de lo que es el trabajo. O vaya ese mismo concepto, hace que se queden aquí en la isla definitivamente. Nosotros entendemos que la labor que tenemos en nuestras manos de transformar a esa muchacha no es fácil. Eso no se hace en dos meses ni en tres meses. Ni entendemos que hemos terminado. Sino que comienza una nueva etapa. Y tú has podido observarlo aquí, aquí mismo dentro del campamento. Venga, si tú crees que aquí se pueden seguir manteniendo los conceptos de moralidad y con relación a la vida privada, digamos sexual y sentimental, ¿no? Por la muchacha. Porque ese es un problema que aquí es difícil, están aquí solas y... O sea, ¿cuál es tu actitud ante esos problemas, no? Ante los problemas de vida sexual y la moral de las mujeres aquí en la isla, que están solas y... Fíjate, en la mayoría de los casos, yo entiendo que los problemas que surgen, o sea, entre las relaciones humanas, entre las relaciones de un muchacho y una muchacha, tienen que ser los problemas normales. O sea, tú te refieres a que esas muchachas no están con sus padres, sino que tienen una libertad absoluta, pudiéramos llamar, cuando tienen su casa. Fíjate, nosotros respecto a eso, ahí está una de las labores nuestras y no de las más fáciles. Sino que aquí podemos encontrar una muchacha que de 17 años lo conozca totalmente a todos, pero hay quien no. Hay quien con 17 años sigue siendo una niña. Y nosotros cuidamos de ella y siempre le estamos explicando y planteándote una serie de fenómenos que le pueden surgir en la calle. Yo también decía que ustedes tenían que ver las cosas desde el punto de vista humano. Sí, chicas, fíjate, nosotros no vemos nada del otro mundo, que dos jóvenes mantienen relación. Al contrario, nosotros le damos facilidad a esos jóvenes, visitando inclusive el campamento, para que ellos se sientan mejor, se comparenten más. O sea, que no solamente se ven en Gerona el día de su salida, que en este caso se verían una vez a la semana, nosotros no hacemos eso, sino que visiten el campamento, se ven en Gerona, se ven en su día de paz, en La Habana inclusive. Es más, nosotros cada vez que quisiéramos, cada vez que una chiquita tuviera un novio, que se casara y formara su vida. Y si no lo hace, ¿no? Sí, simplemente, pues si no lo hace, es un problema de ella. Nosotros no podemos plantearle a ella, tú eres novia de fulano, te tienes que casar con fulano, porque eso sería una cosa totalmente estúpida, si pudiéramos llamar. Inclusive, ellas nos plantean con una naturalidad tremenda que fueron a la playa, nosotros no vemos nada normal de eso, de que vaya con su enamorado a la playa, vaya con un grupo a la playa, que vaya a bailar. O sea, que nosotros, las relaciones entre un compañero y una compañera, nosotros vemos muy normales. Así que en eso, nosotros no nos... Lo que sí nos puede inquietar, por ejemplo, que eso pudiera traer consecuencias. Es que en este caso, Melú, sé que es lo que tú te quieres más acercar. Por ejemplo, que pueda... Las relaciones pueden ir un poco al más allá, y entonces, pues, la muchacha pueda tener un hijo. Nosotros tenemos ese caso aquí en el campamento. Una compañera que va a ser madre. Particularmente, yo te digo a ti que yo... Ni la llevo a consejo disciplinario, ni la expulso del campamento. Porque en primer lugar, yo parto de este punto de vista. Que lo que ella va a tener, va a ser más comunista que todos nosotros. Tierra para el hombre, que está por venir, de un siglo después. Tierra para la aurora, que hace borrar la noche de ayer. Tierra para la aurora, que está por venir, de un siglo después. que no temen a la vida. ¡Fierna! 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 ¡Tierra!